Es una buena labor, ¿no? Ser alguien que pueda ayudar a los demás. Dar consejos a la gente para ver cómo resolver los problemas. Y todo el mundo sabe que los problemas se resuelven hablando. Ayudar a los niños para que no se peguen ni se peleen y que se hagan amigos. Bueno, si ya lo son, que no se peleen. Si tenemos tiempo para jugar, tenemos tiempo para ayudar a los demás. Podemos ayudar a la gente que está sola o le pasa algo. Me gusta mucho ayudar a los demás y eso son cosas muy bonitas. Me siento mejor ayudando. Me acuerdo que había un niño que estaba solo, entonces le llegué con sus amigos a jugar al fútbol porque le apetecía mucho. Me encontré a un niño que estaba llorando y le dije, vente conmigo, damos un paseo y me hablas de lo que te ha pasado. Entonces se hicieron las paces y yo le dije que no volviera ni el uno a dañar ni el otro a burlarse de él. En esas situaciones yo le digo, a ver, ¿quieres pasear conmigo y ayudarme? Hay que jugar con deportividad y no hay que burlarse del rival. Dicho que en el patio es para jugar y divertirse y no para molestarse, ni hablarse mal, ni supegarse. La experiencia es muy buena y nos hace crecer como personas. ¡Somos los servidores! ¡Os esperamos en San Pedro Pascual!